En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Ay Dios, yo le voy a hablar de un grupo de personas que cuando Ogla estaba haciendo su comentario acerca del servicio público y de estos desaprensivos, me motivó a compararlos. Pero yo no sé si ellos quieren que yo los llame con ese mismo tipo de palabra, como la que usamos ahorita, delincuentes. No, no, no desapresivos. Bueno, hablando de los congresistas, señores, en la República Dominicana, este es un tema que nunca va a acabar hasta que no se apruebe el Código Penal. Y ahora he visto en los medios de comunicación muchísimos de ellos tirándose la bola, porque no se puede decir de otra manera. Yo te tiro la bola caliente, tú a ver si la sostienes, y si yo no la quiero, se la tiro a fulanito. Y fulanito, en eso estamos, en una tómbola que no se sabe dónde vamos a parar. Y es que al ya iniciar la nueva legislatura, el pasado 27 de febrero, donde se van a conocer los proyectos de ley que están ahí en stand-by, que han durado muchísimo, que según informaciones dadas por ellos mismos, anteriormente hay varios que tienen más de 20 años. Y uno de estos que tiene muchísimo tiempo es el Código Penal. Y cuando tú dices, Conchole, ¿qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que van a hacer con esto? ¿Cómo van a terminar con esta aprobación, con esas modificaciones? Uno se queda en el aire, porque hemos visto tantas cosas, y una de ellas es esa que le relaté ahorita, de cómo se están tirando la bola uno entre otro. Y recién vi unas cuantas informaciones que estaba diciendo el Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, de que ellos todos, en la pasada aprobación que se iba a hacer del mismo Código Penal, todos estuvieron de acuerdo de que se aprobara. Así dijo un congresista del Partido de la Liberación Dominicana. Y que siempre, esas fueron sus palabras, que siempre el PLD ha estado de acuerdo con la aprobación del Código. Que eso es ahora los perremeístas de que no quieren aprobarlo. Y cuando yo escucho eso, me da como un déjà vu, lamentablemente, es un déjà vu en otros contextos y en otras situaciones en que el PLD ha dicho, yo he hecho, yo hice, yo hago. Y sin embargo, cuando tú haces la comparación y recuerdas a ver atrás, no hizo, no hizo nada y no hizo nada. Ahí se quedan las cosas. ¿Por qué? Porque el PLD estuvo 20 años, lamentablemente, en frente al Poder Ejecutivo, la mayoría en el Congreso, y no aprobaron el Código Penal. Modificación tras modificación, a mí no me conviene esto, yo no lo quiero, quítalo. A mí no me conviene esto, yo no lo quiero, quítalo. Y ahora están diciendo que este nuevo gobierno es el que no quiere la aprobación del Código Penal cuando apenas tiene dos años. Aunque, aunque se pudiera resaltar que a lo mejor no lo quiere, porque algunos congresistas no estuvieron de acuerdo con unas modificaciones que se hicieron. Pero usted no puede, como oposición que no tiene un sustento para hablar de esa manera, no lo puede hacer porque no tiene el sustento para decir, yo hice porque usted no hizo nada. Y así se quedó en nada. Y así está el Código Penal en nada. Y ahora mismo vemos que se están tirando la bola uno con otro y al parecer se va a quedar en nada. Mientras siguen delitos como el feminicidio, como las agresiones con el ácido del diablo, como una serie de hechos delictivos de alta tecnología, como esto que hemos visto ahora con el caso Discovery, como estaban haciendo, que necesitan ser tipificados. ¿Para qué? Para que estas personas no sigan haciendo este tipo de hechos. La cantidad de mujeres que han sido asesinadas en el transcurso de los meses que lleva este año 2022 no ha sido poca. La cantidad de mujeres que fueron agredidas en el 2021 por el ácido del diablo y que lamentablemente perdieron sus vidas porque muchas de estas fallecieron, aunque algunas quedaron con una vida media por las secuelas que esto les deja en su cuerpo y en su mente también, pues no fueron pocas. Y lamentablemente mientras otros se hacen como si fuese algo importante decir que yo aprobé, que yo aprobé, pero yo no quiero esto porque la agenda es tuya y yo no quiero esa agenda, otras personas están pagando esas consecuencias de lo que usted no ha hecho, de lo que usted no ha aprobado, porque es necesario que ya se actualice ese código penal. ¿Para qué? Para que este tipo de personas no sufran y para que esas otras que están haciendo daño no sigan haciendo daño. Porque al ver las sanciones, a ver las consecuencias, pues ahí se termina o por lo menos se reduce. Pero sin embargo yo ando haciendo oposición diciendo que yo hice sin haber hecho nada. Y ahí vemos y vemos y cuando viene a ver el año 2022 si esta legislatura se va a acabar, que ya sea mitad de año. O sea, eso es increíble que estemos en esta situación en pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI que estemos viendo estas situaciones. No podemos hacer oposición con cosas tan sensibles como la aprobación del código penal. No, usted lo lee, dice que lo aprueba y lo aprueba y punto. Y así que se promulgue. Es necesario ya de que dejemos de hablar de esto. Por favor, Fernando, vamos contigo. Distrito Informativo